El cambio climático sumado al mal uso que dan las grandes empresas a las fuentes de agua en el Pacífico de Nicaragua poco a poco da un paso al estrés hídrico en esta zona, explica Norwin Torres, director de Amigos del Río San Juan. Si vos salís de Chinandega y te vas por Villanueva, Villa 15, salís a Malpaisillo, llegas a Lapa Centro, te dirigís hacia el este, hacia el oeste para siempre, para el lado de Nagarote o seguís para Managua por la izquierda hacia el norte, vos te das cuenta que todo es caña de azúcar y si te vas de Managua hacia el oeste directamente, caña de azúcar. Si te vas de aquí arriba, caña de azúcar. Esos cultivos dependen y demandan mucha agua y esas aguas ellos no las compensan porque tenemos la pérdida total de cobertura. Entonces, no son sistemas agroforestales, no son sistemas amigables con el medio ambiente. Entonces, vamos a tener una tragedia, digamos, local que la vamos a estar nosotros sintiendo y eso tiene que ver con la responsabilidad ambiental y social que ellos no tienen. O sea, ellos maquillan, ellos maquillan pues el trabajo social y ambiental, pero en realidad ese trabajo no lo hacen. El trabajo ambiental de cara a la restauración de los cuerpos de agua, de las cuencas, de las microcuencas, no están trabajando seriamente en eso. El experto asegura que las empresas deben tomar medidas para no afectar el vital líquido. Lo importante es, por lo menos, comenzar a levantar las cortinas, rompeviento, restaurar las fuentes, digamos, las zonas de recarga hídrica, trabajar en las partes altas. Tienen que poner manejo en la ribera de los ríos, lo que llaman el bosque ripario, lo que le llamamos el bosque ripario. Tener áreas de reserva, pero hacerlo en una proporción mayor, a mayor escala. Digamos, si vos tenés 100 hectáreas, pues por lo menos 10 hectáreas, tenerla con manejo. Y no solo en la zona alta, sino dentro de las zonas de producción. Y coordinarse con los campesinos y los productores, los dueños de tierra, que tienen que tener zonas de conservación o zonas de manejo. Zonas de manejo que le permitan al sistema copar esas fuentes de energía que salen del sistema y que no vuelven a entrar. Entonces, esto es una cuestión, cuatro medidas prácticas que pueden hacer estas grandes industrias para que nos afecten menos a nosotros y nosotros tener la disponibilidad de agua en determinado momento.